Cien Palabras de Maité Noriega En nuestro país existe un serio conflicto con la legalidad y con la verdad. Creemos que el hecho de violar la ley no tiene mayor implicación y creemos que la mentira o el ocultamiento de la misma a nadie molesta y a nadie ofende. Sin embargo, estos dos hechos, el de mentir o disfrazar la verdad y el de violar la ley de manera cotidiana, han hecho de nuestro país un lugar cada vez más inseguro. Con su correspondiente grado de seriedad, pasarse un alto, robar una cartera, ir a una casa, ocultar los hechos de corrupción, la verdad sobre el número de homicidios, los gastos en una institución o el patrimonio de aquellos que lo declaran, lo que hacen es generar desconfianza social y esto abona en la inseguridad. No es un tema baladí el de la ilegalidad en México como tampoco lo es el de la mentira. Las consecuencias están a la vista, corrupción y violencia. ¿Qué tantas libertades está usted dispuesto a sacrificar por vivir en un estado en el que no se respeta la ley? Esa es la pregunta que debemos hacer. Gracias.